Tengo que preguntarte, hablas de la revista Proceso, mencionamos que hasta Carmen Aristegui terminó confrontada con el presidente, por la publicación de investigaciones que creo que se caen, porque no tienen bases, como la de la Casa Gris, hablabas del montaje de Televisa, ¿cómo ves a TV Azteca, a Latinos, hablando de educación comunista y libros comunistas? No, ya vi a La Torre ahí diciéndolo físicamente, está grabado, es ir demasiado lejos sin saber, o sea, la ignorancia te hace caer en todos los errores del mundo, si tú ignoras lo que es el comunismo, por un lado, e ignoras lo que dicen los libros, porque no los has leído, sino que te dijeron que eran comunistas, entonces ya estás perdido, ¿no? Por eso te digo, eres un reportero de oídas, lo que yo decía hace rato, de toda la prensa en tiempos de Calderón que callaba lo que era evidente a simple vista, ¿no? Aquí pasa lo mismo, hay una campaña y te incorporas a la campaña acríticamente, ¿por qué? Pues tu inclinación, porque así te gusta hacer las cosas, porque estás buscando cómo criticar a un gobierno que también te ha criticado a ti, entonces tomas un poquito de revancha, ¿no? Pero no es, eso no es un periodismo, eso es una militancia que tiene que ver con un deseo de pegar políticamente a un gobierno que se va, y decir que no sirvió, y decir que la salud está del cocol y que nada es bueno, hoy escuchaba justamente que hablaban de programa para los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, construyendo el futuro, hablando de los padrones falsos, de gente muerta, etcétera, bueno, digo, a lo mejor sí, pero habría que checar si todo está bien investigado, yo escribí por ejemplo un libro así, no me apenó hasta la fecha, en 2006, yo escribí las manos sucias del pan, pero porque descubrí toda la lana que consiguieron gracias a ser los panistas que les daban las secretariedades de Estado, o sea, le dijeron a Usaviaga, por ejemplo, a Javier Usaviaga, que era el secretario de Agricultura, dales lana para programas sociales a los panistas, a los del grupo parlamentario del PAN, y eran tan torpes, no sabían, todavía no sabían manejar bien los recursos públicos, que no supieron gastarse los 900 millones de pesos que les daban, o sea, no supieron llenar los programas para conseguirlos, eso está en el libro ahí, escrito, entonces, uno de los principales corruptos de esa época, que era José Luis Preciado de Colima, ahora aspira a la presidencia de la República. Y acusa casi casi de corruptos a los del Frente Amplio Opositor, los pájaros tirándole, ¿cómo? Los patos tirándole a la escopeta. Es algo que yo escribí y algo que yo sostuve, y lo fui a presentar a Colima el libro, dije, bueno, a ver si no pasa nada, no, no pasó nada, pero a lo que te quiero, a lo que quiero llegar, es que yo eso lo hice con documentos, con cheques, los números de cheque que Preciado quería que le entregaran la mitad de 55 millones de pesos en la época, están ahí, escritos, como la página 8, 10 del libro, entonces, si tú haces una investigación, ok, se acusa, este, que el programa Oportunidades o el, cualquier otro, fue manipulado, ok, ahora jóvenes, este, construyendo el futuro, le pasa lo mismo, o a los becarios de algún, de algún otro programa gubernamental, pues demuéstralo y denúncialo, el tema es que mucha prensa se acostumbró a criticar, 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 ya, ya no, no tiene medida con respecto a qué critique, qué no critica, y sobre todo lo hace de una manera poco profunda, muy superficial.